El día de hoy estamos muy orgullosos en esta institución de poder presentar al nuevo técnico que es el señor Gustavo Matosas. El campeón no descansa. Gustavo Matosas fue presentado en América Club al que no le ha dado nada y al que espera darle todo. Desde su forma de juego, triunfos en los clásicos y por supuesto emular a sus antecesores Miguel Herrera y Antonio Mohamed con un título. Para lo cual promete trabajo, oportunidad al que se la parte en el campo y mucho fútbol ofensivo. Porque a él la defensiva le va, le dice, para dos cosas. Hay que atacar y que el resto te valga. Más explícito sería, si subís mucho la cobija se destapa los pies. Si la bajás se destapa el cuello. Bueno yo, si los pies son la defensa prefiero que la cobija siempre esté destapada allá. Porque a mí me gusta atacar. Yo disfruto eso. Cuando no esté disfrutando seguramente voy a estar acá para decirle, muchachos, muchas gracias por todo. Me voy porque no estoy disfrutando. Yo necesito disfrutar del juego. Entonces, que la cobija esté corta abajo en la defensa. Lo primero que voy a hacer es ver lo que hay. Le pedí a Ricardo si podíamos hacer dos o tres partidos para ver a los chicos. Y si alguno me rompe los ojos lo voy a tener en cuenta. No cambia nada que venga de las fuerzas básicas. Si tiene cualidades va a estar. Y si no va a tener que seguir su camino. Así que lo primero que voy a hacer me voy a dar tiempo para conocer a todos. Para que todos puedan tener su oportunidad y su chance. Creo que es un gran entrenador. Una persona que ha hecho muy bien su trabajo. Lo tengo por un buen tipo también. No, no, no tiene por qué ser un fantasma. Somos de estilos diferentes, nada más. Como Miguel también, es un gran entrenador. Fue creo que el último entrenador que le dio un título que la gente lo disfrutó mucho. Pero creo que lo que hay que saber es que cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su proceso y cada uno precisa su tiempo. Pero no, no, fantasma no. No tengo ninguno. Sí, sería fantástico. Yo vi a una América que era... Excelente. Ricardo lo integró. Estuvo el ruso Brailovsky. Estaba Celada. Estaba Atena. Estaba Cristóbal. Estaba Luna. ¿Quién no se acuerda de esos nombres? Algunos porque son muy jóvenes. Pero los que tienen más de 30 como yo, los vimos. ¿No? Sí, sería fantástico. Me ilusionaría mucho eso. Soy exigente en cómo me gusta que jueguen los equipos. No es que de cualquier partido digo, pa, este partido qué bueno que estuvo. Mi propia vara de exigencia está acá arriba. Yo para que te diga que un partido me gustó, entonces cuando yo logre ver eso, voy a ver que el trabajo está bien hecho. Si usted me dice, mañana hay que salir a jugar y hay que ganar como sea, yo no sé cómo hacer, porque no sé cómo es ganar como sea. Tengo una metodología que me gusta, me siento cómodo con esa metodología, que es tratando bien la pelota. Si usted me dice, hay que ganar como sea, le digo, y no sé, si lo supiera cuando fuimos a Tijuana, el último partido que teníamos para clasificar la Liga con León, seguramente hubiera ganado como sea. Yo voy a respetar siempre, con esa vengo y con esa me voy a ir. Es la nueva era del monarca, que desde ya anuncia más protagonismo que nunca. No, 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 vamos a pelear la Liga y vamos a pelear la Conca Champions y vamos a pelear todos los torneos donde la América participe. La institución tiene una historia y un prestigio y no puedes regalar absolutamente nada.